Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos segunda edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 12 de agosto y nosotros damos comienzo a nuestra cita informativa. Y comenzamos contándoles que tráfico activa hoy el dispositivo especial de vigilancia y control de las carreteras gaditanas en la operación 15 de agosto 2022. Y es que la Dirección General de Tráfico activa hoy el dispositivo especial de control y vigilancia de las carreteras en la operación 15 de agosto. Entre la tarde del viernes 12 y hasta el lunes 15 se esperará más de 178.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras gaditanas. En este periodo se prevé un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria española motivado por el cambio de quincena del mes de vacaciones de agosto y los desplazamientos hacia poblaciones del litoral y playas, así como a zonas de segunda residencia por corresponder a días de descanso y ocio de fin de semana dentro del mes vacacional de agosto. También en estas fechas en las que se celebran festejos en gran número de poblaciones de todo el territorio nacional, se incrementarán los viajes de corta distancia, especialmente en las noches y madrugadas del periodo en que se desarrolle esta operación especial, por lo que se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias. Nosotros continuamos con más noticias porque también queremos informarles de que dentro del proyecto de economía circular Sierra de Cádiz, recicla y gana, informan a los vecinos de que hay un contenedor que se va a retirar a partir del próximo martes 16 de agosto. Desde esa fecha podrá dejar en la puerta de su domicilio las diferentes fracciones de residuos debidamente separadas conforme al calendario. También en caso de necesidad podrá hacer uso del área de emergencia de la Avenida República Dominicana. Puede solicitar su cubo u otra información en el teléfono 664 28 79 26. Pues precisamente el delegado responsable del área de desarrollo sostenible, Diego Carrera, así daba información acerca de la retirada de este contenedor. Le escuchamos. Dentro de la programación de los trabajos que se están llevando a cabo para la implantación del proyecto de economía circular, en el próximo día 16 de agosto, la empresa concesionaria del servicio y a través del acuerdo que tenemos en este ayuntamiento con la Mancomunidad y la propia Junta Andalucía para la implantación del mismo sistema, se va a proceder a la retirada de los contenedores en la barriada del portichuelo. Se empieza a retirar los contenedores dejando un punto solo de emergencia para que aquellos ciudadanos que no han podido sacar los residuos en el puerta a puerta en el día que toca, pues puedan acceder al mismo. Habrá un punto de emergencia que no deja de ser otra cosa que un punto de contenedorización, pero aparte también se dejará algunos puntos de contenedorización independientemente del punto de emergencia. Lo más importante es anunciar a la ciudadanía que en estos días, pues a partir de la semana que viene, se retirarán los contenedores y eso implicará pues que la recogida de residuos, el proceso de recogida de residuos, pues dé un paso más para que todos nuestros ciudadanos sean conscientes al mismo y se empiece a trabajar para que el puerta a puerta sea una realidad en todas las casas de nuestros vecinos. Pues nosotros continuamos con más cosas porque continúan celebrándose más actividades veraniegas y algunas de ellas también están enfocadas para los menores de entre 4 y 10 años. Se tratan de actividades infantiles como cuentacuentos, pintacaras, talleres de pulseras de agua y globoflexia. Se celebrarán en La Perdiza el 22 de agosto a las 11, en La Pedrosa el 23 de agosto a las 11 de la mañana también y también ese mismo día, el 23 de agosto en la Plaza Modesto Gómez a las 7 y media. El 24 de agosto a las 11 en La Vega de los Molinos, el 25 de agosto a las 7 y media en la Plaza de la Diputación de Aja Durán y el 26 de agosto también a las 11 de la mañana en la biblioteca Miguel Mancheño. La entrada es libre hasta completar el aforo. La delegada de Cultura, María Macías, así lo anunciaba. En la que se van a presentar las actividades infantiles que se van a llevar a cabo desde la Delegación de Cultura para este final de verano que queda ya. Estas actividades infantiles serán las mismas, solamente que se llevarán a cabo en diferentes localizaciones dentro de nuestro municipio. Estarán en barriadas rurales, concretamente el 22 de agosto a las 11 de la mañana en La Perdiz, el 23 de agosto a las 11 de la mañana también en La Pedrosa y el 24 de agosto a las 11 también en La Vega de los Molinos. En las tres barriadas se celebrarán los correspondientes centros sociales de cada una. Después también, dentro de lo que es el casco urbano, habrá un punto en el barrio bajo, en la Plaza Modesto Gómez, que será el martes 23 a las 7 y media de la tarde y el viernes 26 de agosto a las 11 de la mañana en la Biblioteca Miguel Mancheño. Y también se celebrará en Gédula, el jueves 25 de agosto a las 7 y media de la tarde en la Plaza de la Diputación. Estas actividades infantiles están recomendadas para una edad, para niños y niñas de entre 4 y 10 años, aunque bueno, un poco más, un poco menos, tampoco pasaría nada. La entrada es libre hasta completar aforo, por eso, bueno, si alguien está interesado en acudir, pues se les recomienda que acuda un poco antes de la hora para no quedarse sin sitio. Y la actividad consistirá primero en un taller de pintacaras, de pulceras de agua, de globoflexia, donde se enseñará a los niños y a las niñas a hacer diferentes figuras con globos. También en este taller de pulceras de agua, pues se les enseñará a utilizar material reciclado. Y el pintacaras, pues tanto le pintará las caras a ellos y a ellas, como le enseñarán a hacerlo. Y la actividad finalizará con un cuentacuento. La duración aproximada es de dos horas y bueno, para cualquier información adicional que se requiera, pues se puede llamar a la Delegación de Cultura en el 956 70 3013, como digo, para obtener más información. También, en cuanto a cultura, el viernes 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía y por tal motivo, Focal expondrá una exposición fotográfica en la calle Escribano. Además, se realizará un taller creativo de moviligrafía impartido por Juan Mariscal y está recomendado para los menores de 6 a 12 años. El curso, este taller creativo, lleva titulado El arte en el bolsillo y, como decimos, está enfocado para menores de 6 a 12 años y se impartirá en el Palacio del Mayorazgo el 19 de agosto a partir de las 11 de la mañana. La Delegación de Cultura, María Macías, así lo anunciaba. El próximo viernes, el viernes 19, es el Día Mundial de la Fotografía y como viene siendo habitual ya los últimos veranos, pues en la calle Escribano se inaugurará la exposición de Focal en la calle, que se podrá visitar durante los siguientes meses. Y además, haremos un taller creativo de moviligrafía, denominado El arte en el bolsillo y impartido por Juan Mariscal. Este taller creativo de moviligrafía se enseñará a los niños y a las niñas a hacer fotografías creativas con sus propios móviles y está recomendado para niños y niñas de entre 6 y 12 años. La inscripción es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo que si alguien está interesado, pues puede llamar al teléfono de la Delegación de Cultura 956-703013 para inscribirse en este taller, que, como digo, se impartirá el día 19 de agosto a las 11 de la mañana en el Palacio del Mayorazgo. Y sin más, pues bueno, animar a todos los vecinos y vecinas a que inscriban a sus niños y niñas en estas actividades para que tengan un final de verano que con las fiestas del agua organizadas por la Delegación de Fiestas y además, pues con estas actividades, pues lo que se pretende es que los niños y las niñas tengan un final del verano feliz y que cojan fuerza y tengan más ganas de volver al cole en septiembre. Y nosotros continuamos con más noticias porque el Delegado de Fiestas, Juan Ramón Barroso, ha valorado de forma muy positiva la primera fiesta del agua celebrada ayer en la calle San Francisco. Se contó con un tobogán y dos castillos hinchables y un cañón de espuma. Así valoraba esta actividad el Delegado de Fiestas, Juan Ramón Barroso. Bueno, pues la primera fiesta del agua que tuvo lugar ayer en la calle San Francisco y en la Plaza de las Aguas, la verdad que la aceptación ha sido plena, estuvimos allí disfrutando con las familias, con los pequeños y pequeñas y con los mayores también, y contamos con un supertobogán de más de 80 metros, donde, como ya se ha podido ver, las publicaciones de las redes sociales del ayuntamiento venían los más pequeños y pequeñas con sus flotadores gigantes y la verdad que se lo pasan bombas. Y aparte había también dos castillos con agua, con resbaletas, con toboganes. La verdad que acompañó también un cañón de espuma. Estamos bastante contentos con esta primera fiesta. Decir que el próximo jueves 18 y el siguiente 25 tendrán lugar las otras ediciones en Gédula y en el Barrio Bajo, respectivamente, y que, por supuesto, estamos seguros de que van a seguir haciendo las veces del público asistente y que, una vez más, la gente de Arcos sigue teniendo ocasión de disfrutar, en este caso, refrescándose con nuestras fiestas del agua. Contarles también que la delegación de fiestas ya tiene elegido el cartel de la Feria de Arcos 2022, cuyo fallo se realizó el pasado miércoles y el jurado estuvo compuesto por el delegado del área, Juan Ramón Barroso, también por Juan Mariscal, fotógrafo y técnico de la institución Víctor Marén, la artista Patricia Durán e Isabel Abecillán, diseñadora de moda flamenca. Tras las oportunas deliberaciones, se eligió como ganador, de ser también a Cristóbal Romero Aparicio. El delegado de fiestas, Juan Ramón Barroso, así lo anunciaba. Se falló el pasado miércoles decir que el ganador ha sido Cristóbal Romero Aparicio, un artista local, y decir también y avanzar que en esta ocasión no se ha dado a conocer la obra ganadora porque se hará debidamente a su tiempo. En los próximos días se quiera organizar un acto donde será de asistencia libre a todo aquel que quiera asistir y se pretende, además de presentar el cartel de feria, pues se pretende dar difusión a la programación que se está preparando de cara a la feria, presentar los diseños de los trajes de flamenca para las molineras, contar un poco de qué tratará la Feria San Miguel, en fin, se quiere hacer un acto de presentación conjunto y para darle un poco también de empaque y difusión a lo que será nuestra Feria San Miguel 2022. Y continuamos con más noticias porque los días 18, 19, 20 y 21 de agosto se celebra una nueva edición del Arcos Flux Track Festival y que se celebrará en el Paso de Andalucía con un cartel con actuaciones como un tributo a Fito y Fitipal, Distributo a Héroes del Silencio y muchas más actividades. El delegado de fiestas, Juan Raba Rosó, así lo explicaba. Y bueno, en esta ocasión, pues, volvemos presentando otro evento más enmarcado dentro de la programación de eventos festivales, en este caso, pues, la tercera edición del Arcos Flux Track Festival. Como ya sabéis, en años anteriores se ha celebrado en las inmediaciones del Paso de Andalucía. Contamos, una vez más, con la presencia de estas gastronetas, como se les suele llamar, que nos traen, pues, la gastronomía de muchos países del mundo. Tenemos comida mexicana, comida cubana, comida típica de Norteamérica, tenemos algo de comida brasileña, tenemos comida nacional, en fin. La verdad que es un evento que ha ido ganando a dexto desde el primer día que se empezó a organizar y ya entendemos que es uno de esos actos, uno de esos eventos programados, como digo, dentro de la programación de verano que se espera de un año para otro. En esta ocasión, pues, el Arcos Flux Track Festival tendrá lugar en el Paseo de Andalucía, como decimos, desde el día 18 de agosto hasta el 21. Además de poder degustar los diferentes platos típicos que nos traen estas gastronetas, pues, la organización también ha querido preparar un cartel lleno de actividades en esta ocasión y en este año 2022, más cargado aún si cabe con respecto a las últimas ediciones. En número alguna, pues, desde el jueves 18 tendremos, a partir de las 8 de la tarde, un show de cantajuegos Disney enfocado al público infantil y, justamente, después, a las 9 y media tendremos un tributo a Fito y Fiti Paldi. El viernes 19, a las 8 de la tarde, tendremos también, dedicado a los más pequeños y pequeñas, un show de magia. A las 9 y media, la banda Zoo Rock, que también está destinada al público pequeño y, a las 11, tendremos tributo a Héroes del Silencio. Y ya, para finalizar la noche, a las 12 y media tendremos un DJ, DJ Remembers Romero. Sábado 26, igualmente, empezaremos a las 8 de la tarde con un musical de Frozen. A las 9 y media, un tributo a la banda de rock andaluz Triana. A las 11, una fiesta de los 80 con la cover band. Y, a las 12 y media, de nuevo, tendremos al DJ Remembers Romero. Y, para finalizar ya esta jornada de Fustras, el domingo 21 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, pues, tendremos la actuación del grupo local Flamenqueando. Y, a las 9 y media, terminaremos ya esta jornada de música con el tributo a Loquillo, que cerrará, como decimos, este evento de Arco Fustras Festival. Por supuesto, invitar a toda la población, que si el tiempo acompaña, por supuesto, se pasan unas jornadas estupendas. La entrada es completamente libre y gratuita este año, que no contamos con restricción de aforo con respecto a estos últimos años. Y, por supuesto, pues, de nuevo invitar a todos y a todas que disfruten de unos días en familia, rodeado de amigos y disfrutando de la mejor comida y la mejor música. Por supuesto, por supuesto que este evento no solo realza el propio evento en sí, sino que es capaz de mover una masa importante de vecinos y vecinas, que también nos vienen de fuera de Arco, lo cual eso repercute directamente a todos los negocios aledaños a la zona del paseo. Ya hemos experimentado en ocasiones anteriores que no solo la gente sale para consumir en el Arco Fustras Festival, sino también, como digo, los negocios de restauración más cercanos al paseo también se nutren de ello y eso entendemos que es importante para impulsar también el comercio local. Así que nada, muchísimas gracias y os esperamos durante los días 18, 19, 20 y 21 de agosto en el Paseo de Andalucía. Pues nosotros continuamos con más noticias porque el verano de Arco se sigue sumando a actividades de ocio y cultura para la población. La Delegación de Juventud ha presentado nuevas propuestas que tienen por escenario la playa de El Santiscal y que está suponiendo un gran aliciente para cientos de personas, incluso en horario de noche. De ahí se programan conciertos para los viernes a partir de las 10 de la noche con grupos musicales locales, con lo cual también se les ayuda en su promoción. El delegado de Juventud Diego Zambrano ha manifestado que se trata no solo de grupos nobeles, sino en algunos casos de artistas consagrados en su ámbito. Sin ir más lejos, hoy viernes 12 de agosto le toca el turno a Johnny Díaz. El próximo viernes 19 de agosto lo hará Christopher Heredia, un músico que comenzó a crear arte hace 10 años, pero que, como él mismo ha explicado, no ha sido hasta ahora cuando ha dado el salto. Por último, el viernes 26 de agosto tendrá lugar la actuación de la chirigota Los Juan Meganen, que tiene ya una conocida trayectoria. El delegado de Juventud Diego Zambrano, así lo anunciaba. Le escuchamos. Estamos hoy aquí desde la Delegación de Juventud, con la intención de dar a conocer un poco las actividades dinamizadoras de este verano, como continuación, evidentemente, a todo el trabajo que se viene haciendo y que se va publicando desde la Delegación de Cultura, de festejos, Delegación de Gédulas y demás. La parte que desde la delegación que nos ocupa, desde Juventud, pretendemos un poco aportar hacia este colectivo, ¿no?, hacia esta zona de nuestra población, hacia los más jóvenes. Como continuación de estos tres años, estamos intentando, en la zona de la playita, en el Santiscal, un espacio, creo que por la época que nos toca del año, súper agradable, el entorno, las vistas de arco, el embalse y demás, creo que es súper agradable. Y, de hecho, ya nuestros jóvenes lo eligen como una zona de recreo, una zona de esparcimiento y demás. Lo que pretendemos es darle un poco de contenido a aquella zona. Y, como digo, se plantean de entrada cuatro conciertos, cuatro conciertos de verano. Se localizan en viernes, con idea de que, bueno, aquellos que trabajen y demás tengan posibilidad de acudir. Y los viernes, a partir de las diez de la noche, en la zona de la playita del Santiscal, que, como sabéis, la zona tiene infraestructura, digamos, tiene comercio, tiene bares, tiene restaurantes, para todos aquellos que quieran aprovechar la tarde, noche y allí. Y, bueno, el enfoque de entrada era dar un impulso, de alguna manera, ¿no?, a jóvenes de nuestra localidad. No solamente, o sea, hacer eventos musicales y demás, sino que nuestros jóvenes darle un poco, como digo, de ayuda o de promoción dentro de nuestras capacidades, claro. Porque, bueno, ahora os presentaré a los que, a los profesionales, a los músicos y a los cantantes que actuarán. Y, bueno, a día de hoy ya no son jóvenes promesas, a día de hoy ya son una realidad más que patente, ¿no?, en el panorama musical. El 12 de agosto actuará Yoni Díaz, Yoni Díaz. El día 19 de agosto, Christopher Heredia. Y, por dar un poco también de más diversidad al tipo de actuaciones musicales y demás, el 26 de agosto actuará la chirigota de los Juan Megán, chirigota de nuestra localidad, ¿no? Como sabemos, estuvieron este año en carnavales actuando. Tienen también una importante capacidad y una actuación en directo bastante buena. Pues nosotros continuamos con más noticias y les anunciamos también que hasta el 28 de agosto se podrá visitar en la exposición, en el Palacio de María del Azcón, la exposición de Anígui Guerrero titulada Ultramar y Cobalto. Anunciarles también que el Consejo Local de Hermandades y Cofredías de Arcos ha publicado las bases del concurso fotográfico para el cartel de la Semana Santa 2023. Podrán participar todos los aficionados y profesionales que lo deseen. El tema será la Semana Santa de Arcos y los trabajos se dirigirán a la Secretaría del Consejo Local de Amandades y Cofredías situada en la calle de An Espinosa número 9. Al ganador del primer premio se le entregará una figura representativa de la Semana Santa consistente en un armado. El segundo premiado recibirá un diploma enmarcado y el tercer ganador obtendrá un diploma de agradecimiento. El plazo para poder presentar fotografías finaliza el 14 de septiembre. El presidente del Consejo, Miguel Ángel Roldán, ha animado a todas las personas que quieran que participen y entreguen su fotografía. Recordamos, el plazo finaliza el 14 de septiembre. Con tal es también que la Delegación Municipal de Igualdad acogerá del 22 de agosto al 16 de septiembre un curso de monitora de ocio y tiempo libre. Será impartido por la empresa Carriles, tendrá una duración de 80 horas y se desarrollará en horario de mañana. Este curso será totalmente gratuito. Podrán participar mujeres a partir de 16 años de edad y la inscripción se puede realizar online o bien de forma presencial en la Delegación de Igualdad situada en la calle Algodonales. Y nosotros hemos llegado ya, maestral de la tarde, damos paso a la información deportiva con nuestro compañero Antonio María. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo. Es tiempo del deporte, tiempo de nuestro avance de la información deportiva. Bueno, ya estamos en fin de semana, fin de semana que a pesar de que todavía no ha comenzado la temporada pues sí vamos a tener, bueno, comienza la temporada en primera división hoy viernes pero en categoría aquí a nivel local tendremos partidos el trofeo Ramón de Gamaza Ramón Gamaza que va a ser mañana segundo trofeo y ojo al dato porque hay cambio en el cartel, no va a ser un triangular sino va a ser en un solo partido el que enfrenta a Larcos con el Gédula ahí pues ya que le esperan, dice que no puede venir y por tanto deja este triangular. Será mañana, 9 de la noche, en el Antonio Gallardo. También el campus de portero pone punto y final este domingo de 9 a 11 en el campo de fútbol del Barrio Bajo, en el Ramón Gamaza allí se va a disputar esa batalla de portero para poner punto y final a ese campus de portero Fran Guerrero Cabe. Nuestros palistas del Callas Polo se encuentran ya en Bélgica en Gans para disputar el torneo internacional que va a tener tanto sábado como domingo y a partir del martes estarán en Francia, en el Saint-Omer, en el Campeonato del Mundo. Allí va a haber cinco personas de Arcos de la Frontera tres chicos participando, Darío, Rubén y José Luis participando en la selección española Sub-21 masculino y Sara Barba estando en el femenino. Víctor Mateo, entrenador de la selección Sub-21 masculino. Bueno, pues suerte. Son actividades que abordaremos durante este fin de semana. Y ahora corresponde hablarle del partido de ayer Arcos Club de Fútbol 0, Jerez Deportivo Club Deportivo 0. Un partido donde el Arcos fue mejor. El Arco parecía que era de superior categoría frente al equipo de Jerez. Tuvo oportunidad para haber marcado tres, cuatro goles. Como ahora escucharemos con el técnico Frank Garrido, hay que aprovechar algunas de las oportunidades que se presentan. Incluso hubo dos penaltis que el colegiado no quiso ver y el colegiado se lució. Yo creo que nunca lo había visto en el tiempo que llevó en deporte. En el minuto 89, pitar el final del encuentro. No porque estuviera en el ambiente caldeado ni calentado ni nada. Que era amistoso el partido, tanto de afición como de jugadores y del terreno de juego. Bueno, pues vamos a ver lo que el técnico arcense Frank Garrido nos comentaba una vez terminado ese partido. Frank Garrido, entrenador del Arco. Frank, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un partido diferente a los dos que hemos visto anteriormente. Bueno, sí, diferente porque, bueno, está claro que cuando jugamos con gente que no tan prácticamente entrenamos. Estamos saltando de un partido a otro. Jugamos el lunes, martes, miércoles, descanso. Jugamos el jueves, mañana haremos algo, jugamos otra vez el sábado. Prácticamente son partidos sin entrenar. Y luego que son otros jugadores que no están acostumbrados al entrenamiento tácticamente. Son jugadores a prueba. Entonces, bueno, pues se nota cuando tú ya juegas con el equipo ya que tenemos formado, los jugadores que tenemos más o menos fichados, que están cerrados en la plantilla, pues la calidad sube muchísimo. Un partido muy serio. Lo habéis plantado cara a este equipo de tercera. Yo estoy muy contento, la verdad. Yo creo que ha sido... Nos han pegado un tiro a puerta, comenzando el segundo tiempo. El morenito ha entrado por dentro, ha pegado puerta para Okaki. Y es que no ha habido más tiro a puerta por parte de ellos. Ni siquiera es acercamiento de peligro. Yo creo que el trabajo defensivo que hemos hecho hoy ha sido muy bueno. Y luego con balón, pues nada. Nos ha faltado ese gol, que lo hemos tenido. Hemos visto dos penaltis. Uno a Rosales, uno a Alvarito. Uno a Alvarito. Bastante claros. Y bueno, es para estar contento y satisfecho del trabajo de hoy de los jugadores. Pero sí, ha habido varias oportunidades. Parece que se peca, ¿no? De no aprovechar por lo menos un par de ellas para que marcar el equipo. Sí, claro. Llegamos, tenemos las oportunidades. Si no metes los goles, cualquier momento que el rival consiga abrir la lata, pues te vas con la cara partida un poco. Pero bueno, primer partido serio que hemos jugado 90 minutos. Satisfecho. Hay jugadores que todavía no están al ritmo, que se tienen que poner. Y bueno, poco a poco el equipo va cogiendo rodaje y hoy me voy bastante contento, la verdad. Yo muy contento. Hoy ha habido solamente creo cuatro o cinco cambios, ¿no? ¿Contento con los cambios? Sí, también, también. Roberto Gambín ha hecho un muy buen partido. Prácticamente es el primer día. Ha llegado hoy, le hemos dado la ropa. Lo hemos metido en su sitio que encima no era su pierna hábil. Y yo creo que ha cumplido con creces. Sin que contento, porque es un jugador que está con nosotros ahora mismo probando también. Y contento, contento. Roberto entraba por Huerta. Huerta tuvo una lesión allí o algo. Sí, por lo visto se dobló el tobillo y tiene el tobillo un poco hinchado. ¿Qué sí? Sí. ¿Estará disponible para el sábado? Pues no lo sé, no lo sé. Estamos teniendo problemas con los tobillos. Pichi también, problemas de tobillo. Xavi, ahora Huerta. No sé si llegarán al sábado los tres. Llegará uno, no sabemos todavía. Hoy hemos echado en falta a Paco Moreno. Sí, bueno, estaba, pidió permiso, estaba un poco de vacaciones. Y bueno, sí lo hemos echado en falta. Pero yo creo que Huerta ha hecho un muy buen partido. Roberto ha hecho un muy buen partido. Rey ha hecho un muy buen partido. Eir de los últimos minutos también ha ayudado a cerrar el marcador. Y bueno, es que está satisfecho. Porque la verdad es que hemos llegado a bastantes ocasiones. Creo que han sido dos palos. Varias ocasiones de gol ahí bastante claras. Y nos falta el gol. En el momento que encontremos el gol, estaremos más cómodos jugando todavía. Y bueno, daremos mucha guerra. Además, hoy hemos entrenado equipación nueva. Sí. Y ha sido la segunda equipación. Rosa. El equipo rosa. Parece que rosa está muy de moda. Lo habéis cogido también. ¿Cree que puede ser un color para la suerte? Bueno, el tema de la suerte. Prefiero que la suerte nos llegue en goles. Pero bueno, la equipación es muy bonita. Está atrayendo a mucha gente. Y mucha gente que está pidiendo la equipación. Porque es bastante bonita. No sé, yo creo que es la primera equipación que el arco tenga rosa en toda su historia. Y la verdad es que invita a comprarla y a tenerla. Pasado de un color del Madrid al Barcelona, ¿no? Estamos ahí entre dos aguas, ¿no? Los colores de esos. Por el rosa, no. Es una segunda equipación. Yo creo que es algo bonito. También la han hecho en relación a las mujeres que tengan entrar a la directiva. Que este año tenemos un 50% de hombres y mujeres. Y bueno, un poco para darle ese plus también a la afición de mujeres de arco que tenga su camisita rosa. Y para terminar, el sábado tenéis partido. Tenéis el trofeo Ramón Gamaza. Segundo trofeo que se descuelga a un equipo. Era un triangular. Se queda en un partido, en una final. Sí. Jugaremos con Gédula. Pondremos dos equipos. Seguiremos viendo jugadores. Y bueno, siempre es bonito que el trofeo de Ramón se quede en casa. Bueno, que así sea. Ojalá, ojalá que sí. Porque merecemos ya una victoria. Como tres partidos, un empate, dos derrotas. Sí, bueno, ya te digo. Seguimos en pretemporada. Las sensaciones de hoy son ya bastante buenas. Y el sábado seguiremos probando gente. Haremos dos equipos. Pero saldremos a por el trofeo de Ramón. Bueno, a suerte para ese trofeo de Ramón Gamaza. Mañana en el Municipal de Garcos, en el Antonio Gallardo. Compañero, este es nuestro avance de la información deportiva. Adelante con otras noticias. Bueno, ahí se dejamos la información deportiva con nuestro compañero Anto Oliveira. Conocemos ahora la información del tiempo y desde la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta allí nos vamos con Marta Alarcón. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, con temperaturas sin cambios en el campo de Gibraltar y en ascenso en el resto, alcanzando los 41 grados de máxima en arcos de la frontera. Y de cara a mañana tendremos intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas, con rachas de viento localmente muy fuertes y algunas gotas de barro. Tendremos temperaturas mínimas y máximas sin cambios, alcanzando los 40 grados en arcos de la frontera, 38 en Jerez de la frontera, 34 en Cádiz y Algeciras, o 32 en Rota. El viento será de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Pues nosotros llegamos ya al final de nuestra cita informativa, recordándoles, entre otras cosas, que la farmacia de guardia para hoy aquí en Arcos de la Frontera es concretamente la de licenciada María José Rodríguez Silva en la calle Molino número 57. Para mañana sábado la farmacia que tendremos de guardia es la de licenciada María José Gallardo en Gabriela Virgen de la Merced número 1. Para el domingo la farmacia de guardia es la de Esperanza Molina en la calle Peña Picada número 2. Y ya para el lunes 15 de agosto la farmacia de guardia es la de Enrique Navarro en la calle Uruguay número 1. Pues gracias por su atención para estar. Recuerden que pueden seguir informados en nuestras redes sociales y por supuesto también con los informativos que les ofreceremos de Radio Nacional de España y de la Onda Local de Andalucía. Gracias por su atención. Sean felices. Gracias por su atención.